Y oye como suenan, chicos tormenta Y escucha esto, Danny Boy, Rio Record Cuando te fuiste lloré, lloré por ti Mi vida se fue, se alejó de mí Mi amor me olvidó, no sé dónde quedó Un día prometió que volvería a mí Hoy bien solo olvidó Se fue, mi amor no volvió Juro que un día volvería y jamás volvió Se fue, dejándome Con tristeza y gran dolor No sé cómo soportar vivir sin ti Se fue, no volverá Mi vida ya no es vida Desde que tú no estás Aunque te sigo sintiendo aquí Dentro de mí Dentro de mí Y donde quiera que estés Recuerda que sigues en mí Y oye como suenan, chicos tormenta Si algún día escuchas lo que te digo aquí Solo te pido que vuelvas a mí Que no me hagas más sufrir Se fue, mi amor no volvió Juro que un día volvería y jamás volvió Se fue, dejándome Con tristeza y gran dolor No sé cómo soportar vivir sin ti Se fue, no volverá Mi vida ya no es vida Desde que tú no estás Aunque te sigo sintiendo aquí Dentro de mí Dentro de mí No sé cómo soportar vivir sin ti No sé cómo soportar vivir sin ti